Bueno, ¿cómo se hace ese tipo de límites? La manera bien de hacerlo, no la manera simplificada, que luego os liáis y no sabéis lo que estáis haciendo. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 5 partido x más 2. ¿Cómo se hace eso? Pues eso da una indeterminación, que es infinito partido infinito. Entonces tenías que tener una lista de indeterminación y ver que eso es una indeterminación. Y que se resuelve en el siguiente modo. Se divide tanto el numerador como el denominador entre x elevado al mayor exponente que tenga en el numerador, que es x cuadrado. Entonces yo puedo dividir una fracción, o si yo divido una fracción, el numerador entre un número y el denominador entre el mismo número, me queda una fracción equivalente. Si yo divido una fracción equivalente, que es 3 medios. Vale, entonces uso ese principio y divido así. Si yo separo esto, me queda x cuadrado partido x cuadrado menos 3x partido x cuadrado más 5 partido x cuadrado. Y abajo me queda x partido x cuadrado más 2 partido x cuadrado. Ahora puedo hacer límite. x cuadrado entre x cuadrado tiende a 1. Esto queda, bueno, lo voy a hacer, lo voy a sustituir primero y luego hago el límite. Bien, esto me queda 1 menos 3 partido x más 5 partido x cuadrado. Y esto me queda 1 partido x más 2 partido x cuadrado. Y ahora se puede hacer límite. Aquí me he equivocado, aquí queda x. Esto tiende a 1, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Esto tiende a 0, si x tiende a infinito, y esto tiende a 0. Así que me queda un número partido 0 que tiende a infinito. Eso es lo que habría que hacer. Hacerlo bien. Entonces, con la manía que tienen de simplificar las cosas, o la manía que tenéis vosotros de no aprender las cosas bien y querer simplificar las cosas más allá de lo simplificable, os dan una regla. Que es que cuando m es mayor que n tiende a infinito. Y ya está. M es mayor que n, ¿sí? Porque el grado del número de aquí es 1 mayor que el grado del denominador. Tiende a infinito. No, ya te he dicho que podrías hacerlo si tuvieras ganas de estudiar y de aprender, pero como solo tienes ganas de aprobar, no lo vas a hacer. No es tan complicado. ¿Cuál es el problema? Que te han cambiado esto de orden, pues tú le pones en el orden apropiado, pones primero el que tiene mayor exponente. ¿Cuál es el problema? Que con el otro, ¿cómo era todo? Bueno, el otro no era, no era todo nada, ni... Que ya si cambian un número, una letra... Coeficiente de aquí en el número 2, ¿a? Coeficiente de aquí en el denominador, uno. Aquí hay un uno. También te dije que cuando hubiera algo así, podía obviar... Las que no tienen el máximo exponente. Es decir, esto se podría quedar como x cuadrado partido de aquí. Que no está bien ponerlo. Lo bueno es lo que he hecho antes. Entonces son simplificaciones azuras. Que no hacen falta. Queda el límite cuando x tiende a infinito de x e infinito. ¿Vale? Entonces si yo te pongo... ¿A qué tiende esto? ¿A qué tiende esto? No, 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 me he quedado. ¿Qué no son iguales? Es el número 2 partido de denominador. ¿Y si es el número 2 mayor? No, no es el número 2 partido de denominador. Es el coeficiente enumerado partido del coeficiente en el denominador. Entonces sería 3 minutos de partido de denominador, ¿no? ¿A qué tiende eso? ¿A qué tiende eso? De todas maneras, en estos límites, cuando tengas que hacerlo, siempre tengas que hacer límites. Porque cuando tiende es más infinito y cuando tiende es menos infinito. Para saber por dónde te iré. No, esa no es la manera. Hay una manera mejor, más fácil y más rápida. ¿Qué es pensar? Te puede sustituir por un número grande y por un número pequeño. Pero hay una manera más fácil que es pensar. Más infinito. Entonces yo puedo obviar los que tienen menos grado. O sea que esto se quedaría... Esto sería... Menos 2X. Entonces el límite cuando aquí tiende es más infinito. De menos 2X, ¿cuál es? Y si pusiera menos infinito... Y si pusiera menos infinito... Pero claro, no lo simplifico, ¿no? Lo dejo como está al principio y directamente... Esto lo podrías poner en el examen. Si lo explica, seguramente el profesor lo leerá, lo tendrá en cuenta. Y lo pone porque sí, le va a decir, ¿tú qué pasa? ¿Los monomio de grado menor que el máximo. Vamos a hacer la completita. Gracias.